Un pelín de cinemática que es el estudio del movimiento de los cuerpos Vector posición ¿Qué es el vector posición? Es el vector que indica la posición que ocupa un cuerpo 3, 4, 5 4, 5 Si yo tengo un cuerpo en la posición 2, 1 El vector posición R, 1 Es 2, 1 O si queréis 2I más J ¿Vale? Sería este vector Ahora si se mueve a otra posición Por ejemplo la posición 4, 5 El vector posición R, 2 Sería 4, 5 O si queréis 4I Más 5J ¿Qué diferencia entre los conceptos de desplazamiento? Y trayectoria Yo para ir de este punto a este punto Puedo ir de mil maneras distintas Puedo ir así Puedo ir por aquí Puedo ir por aquí Esas son trayectorias Pero el desplazamiento del cuerpo Para ir de un sitio a otro Es único Sí El desplazamiento es el mismo El desplazamiento es el mismo Cuando yo voy a andar Mi desplazamiento es cero Pues salgo de aquí Voy y vuelvo Espacio y recorrido Espacio y recorrido Aproximadamente 8 kilómetros Desplazamiento Cero Porque hubo esto al mismo sitio Entonces aquí el desplazamiento es La distancia que hay De aquí a aquí ¿Vale? ¿Puedo calcular el desplazamiento? ¿El vector desplazamiento? Sí Restando El vector desplazamiento se puede expresar Como incremento de R Y sería R2 Menos R1 Es decir En este caso sería 4,5 Menos 2,1 4 menos 2 2 Y 5 menos 1 4 ¿Qué? 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 Dice Mañana No voy a poder venir ¿Vale? Porque No voy a Mala Es que Si Mañana Es Bueno El día Vente Que si Puedo venir Un poco A Claro Y recupera la hora ¿Vale? Vale Venga ¿Vale? Muy bien El desplazamiento sería el vector 2,4 Si lo medís Esto mide 2 De aquí Y 4 De aquí Restan los dos vectores Este menos este Este menos este Si es el desplazamiento Tú puedes calcular El módulo del desplazamiento Que serían Los metros que tienen que recorrer Para ir de aquí a aquí En línea recta Es decir El módulo Del desplazamiento Te da el espacio recorrido Si vas en línea recta Entonces hemos visto Lo que es el vector posición Que indica la posición en un instante El desplazamiento Que es la diferencia Entre la posición en un instante Y la posición en otro Y la trayectoria Que es la línea que sigue Para calcular el espacio recorrido Sobre la trayectoria Habrá que medir La trayectoria que ha seguido ¿Vale? ¿Cómo calcularéis vosotros eso? Sí No puedo medir Nosotros no tenemos herramienta Para medir lo que mide esta curva La única manera es Poner el GPS Y que vaya midiendo Que es lo que hace Te va cogiendo en distintos puntos Y va mirando la diferencia Lo que hay de aquí a aquí Y luego lo va sumando ¿Qué pasa? Que nunca va a ser exacto Porque esto lo mide en línea recta Si es una curva así Te lo mide en línea recta Y también lo mide En intervalos de tiempo Es decir Si yo voy para atrás Y luego voy para adelante Como me pasa que la perra se caga Y tengo que coger la caca Y echarla Claro No, no me lo cuento No sé si tiene Precisión eso Para contarme lo que he hecho Pero no me hace el camino para atrás Pero tú andando para atrás No, bueno Yo cojo Me voy a echar la caca Y vuelvo Y yo No sale la trayectoria Yo no veo la trayectoria Que te lo cuente Lo tengo que mirar Yo sé que cuando me paro mucho Eso está fatal Eso no Yo no me paro tanto Bueno Otra cosita Yo no me paro tanto